la gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de noticias anime 2022 el día de hoy vamos a hablar acerca de este anime que se llama princess connected red tibet reveló un vídeo especial por su clímax argumental está programado para los episodios del día 28 y 21 de marzo de este año la segunda temporada de este anime está en emisión desde el pasado 10 de enero esta es opinión mía a ver el anime de aquí por lo visto trata de magia aventura trata de de princesas se podrá decir leeremos las hipnosis para entender acerca de qué trata este anime ver dice que trata de un hombre que cayó del cielo que no se acuerda nada de lo que pasó y puede irse con una elfo se le presentará a él y les guiará el mundo sea les voy a enseñar a explorar todo el lugar y obviamente que lucharán con diferentes monstruos y se escriben en una escuela o un este para poder matar monstruos y poder ganar dinero se podrá decir así es como yo lo veo el anime así es como yo lo entiendo así que en la animación como todos los animes la animación está tremenda así que hay que esperar a este anime hermoso para poder ver y disfrutar y es ojito este anime está épico bueno si llegaste de esta parte del vídeo te invito a que te suscribas a mi canal dale like y comparte para seguir subiendo nuevos contenidos acerca de noticias animes 2022